El cantante pasó a compartir estas palabras con sus fans sin saber que poco después moriría. La tarde del pasado miércoles 15 de agosto, el medio del espectáculo se vistió de luto con la muerte del cantante Fabio Melanito, recordado por su incursión en el Instinto Grupo UF, el cual le quitaron la vida en la colonia Navarte Ciudad de México. Amigos familiares y expareja lamentaron profundamente esa situación sin embargo, en medio de su dolor recordaron el último mensaje que Fabio escribió en su cuenta de doyter, y es que el cantante todavía convivió con sus seguidores en Puebla, ya que se presentó el pasado 11 de agosto, junto con su amigo José Luis también ex integrante de la extinta agrupación. Este sábado 22 de agosto en Puebla. Info en los teléfonos que aparecen en la imagen. Compartió Fabio que estaba ilusionado por reencontrarse con su público. Asimismo Melanito esperaba la fecha para confirmar en que UF regresará a los escenarios con una breve gira musical a la que solo estarían 4 de los 6 cantantes que conformaban la agrupación. Lamentablemente ya no pudo cumplir con ese proyecto. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete para más noticias!